¡Shh! The night is on fire Seamos fuego en el cielo Ya vamos en lo oscuro What do you say? Baila Baila, morena Soto te está una pila Baila, morena You got me hurtin' so bad, so bad No, 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 no I got through hurtin' so bad What do you say? Baila, morena Baila, morena Soto te está una pila Soto te está una pila Baila, morena I'm moving, moving Come on, y'all